Estimados participantes, un gusto saludarles. Les habla María Valeria Guaramato, soy licenciada en Administración, egresada de la Universidad Católica del Táchira y abogado egresada de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en esta oportunidad tengo el placer de ser su facilitadora en la materia que refiere al sistema impositivo venezolano. Entendiendo este como la serie de normas de carácter o de índole jurídico, asimismo como los diferentes organismos que se van a encargar de regular todo lo referente a la confiscación, el control y la recaudación de los tributos en el Estado. Para dar desarrollo a esta materia vamos a contar con cuatro módulos. Bien, cada módulo va a estar contentivo de una evaluación. Tenemos entonces en el primer módulo, vamos a realizar un trabajo de investigación. Bien, referente al Estado, a la potestad tributaria del Estado, todo lo relacionado a la actividad financiera, todo lo que es la competencia tributaria, asimismo vamos a desarrollar los principios constitucionales de la tributación. Bien, y a un modo de conclusión, esto es muy importante resaltarlos, ¿qué recomendaciones con su debida fundamentación jurídica emitirían para fortalecer la política tributaria en el país? Bien, ese trabajo de investigación lo vamos a realizar bajo las normas APA con su debida introducción, desarrollo, conclusiones, vamos a indicar la bibliografía y los materiales de referencia de consulta que allí utilizamos. Esta primera evaluación, para el primer módulo, tiene un porcentaje del 25%. Para el segundo módulo, vamos a realizar un cuadro comparativo relativo a los tributos, impuestos, las tasas y las contribuciones. Aquí vamos a desarrollar un cuadro, tomando los tópicos que les acabo de indicar, y podemos tomar para su realización todo lo que es su conceptualización, las características propias de cada uno, en qué se diferencian, en qué se asemejan, y es muy importante que citemos algunos ejemplos para que se haga mucho más fácil la comprensión de ellos. También tiene un valor del 25% de la nota total del curso. En el tercer módulo vamos a desarrollar una exposición virtual, bien, referente a la ley del impuesto del valor agregado y la ley de impuestos sobre la renta. Cuáles son sus características, su alcance, su ámbito de aplicación y todas las formalidades que ellas conllevan. Del mismo modo, tiene un peso del 25% y finalmente, para el último módulo, el módulo número 4, vamos a realizar un cuestionario, el cual estará disponible en plataforma. Esta actividad va a estar relacionada a la potestad tributaria que tienen los municipios, bien, y todo lo relacionado a los impuestos municipales. También una actividad con el 25%. En total son cuatro actividades, el 25% cada una, para tomar, para sumar un total del 100%. Cabe destacarles, está de más decirles, que me encuentro totalmente a la orden. Para cualquier duda que se pueda presentar durante el desarrollo de la materia, me encuentro totalmente atenta. Nos vamos a comunicar por vía correo electrónico o por plataforma. De nuevo, un gusto saludarles y les deseo muchísimos éxitos.